Tu sonrisa me desmorona el alma, clava un puñal en mi rutina. Ella sabe de traiciones y de secretos dolores. Nada la hace cambiar, fortalecida en tu rostro. Su fantasmal presencia me persigue desde ese año. ¿Podré decírtelo algún día? Sí, tu sonrisa me aniquila. Torna de pasión mi vida. Yo sé que ha pasado el tiempo y este amor sepultado vive. La razón no lo deja volver por lo que pudimos ser y nos fuimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!